bueno gente arrancamos entrevistas con coleccionista se vienen muchos coleccionistas muy buenos muy buenos grandes amigos así que estén atentos ahora les voy a dejar después del vídeo la primer fecha se va a hacer por instagram después lo voy a estar compartiendo por youtube para que la gente también lo pueda ver por youtube así que estén atentos que se vienen grandes vídeos suscríbanse compartan el canal vamos que tenemos que llegar a los mil suscriptores se vienen muchas cositas nuevas así que les mando un fuerte abrazo y les dejo la primera entrevista